hola hola cómo están mis amigos youtube bueno yo por aquí estoy muy contenta porque vengo a traerles el proyecto en que estuve trabajando que es este mi vida en scrap 4 del canal de creaciones easy por aquí le voy a dejar la información de su canal para que vayan a visitar y vean de qué se trata y como no quiero tardar mucho para presentar el proyecto vamos a ir con los requisitos de cada página ok para la portada bueno como ven y si bueno yo lo hice así de este estilo de encuadernación me pareció es la primera vez que hago este tipo de encuadernación de verdad me quedó bastante bien porque este vamos con los requisitos para la parte de la portada tenía que tener lunares el lunar era que tener un tag tenía que tener algo azul aquí está en mi tira el azul en la y aquí en las medias perlas tenía que tener una flecha aquí está mi flecha tenía que tener hilos el título mi vida en scrap el nombre del año este es mi nombre y el año en que lo hice en que la fecha realmente en que arranque el proyecto que tenía que tener una camarita que hay más lentejuelas ya se la mostré por aquí aquí está la camarita y algo de foami bueno este número 4 es de foami este es de foami entonces vamos con la guarda vamos a decir la guarda porque es la parte de atrás de la de la de aquí de la portada porque realmente la guarda vendría siendo esta pero bueno está los requisitos que tenía que tener acertado yo hice así estilo shaker estilo shaker ahí se ve tenía que tener sigo documentando mi vida como título tenía que tener círculos yo utilicé este papel de con la luz no creo no quiero que se desenfoque mucho esto es papel de el papel de seda tenía que tener círculos pintura yo esparcí pintura por acá aquí y tenía que tener color amarillo por supuesto que está en el papel en el mismo papel y dibujar una mandala no sé porque lo no leí sí bueno tenía que dibujar una mandala y yo la dibujé así en blanco la dibujé en bajo con el mismo fondo así en moradito me pareció súper bonita y bueno así estilo shaker en la siguiente portada página en la siguiente página el tema es así soy yo que tengo una fotografía reciente porque que tengo una fotografía reciente listón o cinta algo morado y que lleve cuadros aquí están los cuadros que lo pinté los hice con para hacer en el fondo de la página lo hice así para darle y acá y colocó un stencil también así como de ladrillitos como cuadritos pero en la siguiente página el título o no tenga que tener imágenes fotografías o dibujos yo coloque yo hice pinte este dije bien bonito ok este tenía que tener journal y oculto bueno aquí está mi journal y el título mi vida en este momento acá está mi vida en este momento que lleve color negro y espirales bueno color negro está por toda la página prácticamente con el fondo y tenía que tener espirales acá está los coloque por acá regaditos por toda la paz por algunas partes de la paz ok bueno en la número 3 palabra que nos guste en este caso la palabra que yo escogí es vida utilizar el hashtag aquí está en una palabra la palabra tendría que estar en el centro que tenga líneas yo lo coloque aquí en las líneas de lo que significa para mí esta palabra porque ese es otro los requisitos y que llevará color verde acá está mi color verde bueno y se ve lo hice así como una regada en una enredadera y unas hojitas que lo hice con este ese también ok en la página número 4 días de lluvia y días de sol entonces que tenga una sombrilla aquí está aquí está otro día y que me encantó que lo dibujé bueno está que mucho la conoce esta corte ok tenía que tener este flechas que lleve una o más flechas bueno yo la coloque las flechitas así en las direcciones ok acá están las flechitas que lleve un sol también lo hice en el fondo del lo hice como fondo del de la página de varios sol así que lleve color naranja acá está en mi sticker el color naranja y que lleve algo de madera aquí está esta de madera ok ahora el tema número 5 era libre que está acá yo lo hice así como un papel rasgado nada en un banner con la palabra scrap y bueno nada otra maderita por aquí que hice de una máquina de escribir y bueno esta me encantó esta página me encantó me encantó porque de hecho esta fila con si realmente le hice así como uno un conocido por aquí quedó bien bonito ok la página número 6 es mi tía favorita que tenía que llevar una fotografía tenía que llevar algo de fue a mí estas cositas son de fue a mí allí si ahí está esos punticos chiquiticos lo hice de forma este tenía que llevar a bueno el título mi tía favorita algo dorado que está en los mismos punticos que le acabo de mostrar es dorado y que lleve corazones ven aquí está un corazón y aquí también le coloque unos corazoncitos acá yo creo que ahí se logran ver bueno ojalá que se vean en la siguiente página es mis redes sociales favoritas ok tenía que tener color rosa bueno aquí está color rosa tenía que tener imágenes de la red social bueno yo hice estas de pinteres porque me encanta me fascinan todas estas redes sociales pinteres facebook instagram youtube google max y con lo que bueno aquí como una polaroid y hablé de la red social porque me gusta la red social de estas redes sociales y estos son los requisitos ok y el usuario colocar el usuario aquí está mi usuario desde la red social este el tema número 8 tenía que llevar chevrones así está chevrones tener que tener brillo algo de brillo tenía que tener color plata el brillo lo está acá en las perlitas también color plata es este color plata tenía que tener números aquí están los mis números y tenía que llevar se utilizarse no sé yo lo coloque aquí en estos corazoncitos acá también que esto también color plata porque esto es el papel de seda color plata el tema número 9 tienes que llevar sellos en el fondo acá lo coloque sellos en todo el fondo de mi página ok tenía que utilizar hilo bueno aquí está el hilo cerrando el sobre ok tenía que utilizar un sobre bueno este es mi sobre aquí escribir dentro del sobre bien aquí también tiene hilos uno o varios triángulos bueno lo coloca acá en el banner los triángulos y el título traga me tierra aquí está admitido le traga me tierra el tema número 10 el tema número 10 nuestra estación del año favorita aquí en venezuela no celebramos estaciones de año pero si bueno de la que me gusta es el verano me gusta el verano por la playa de verdad que sí entonces que lleve fotografías dibujos imágenes bueno aquí coloque fotografías porque me parecen súper relajantes estas fotografías siempre que la vean estos son recortes de revistas siempre estas estas imágenes así me encanta como que me relaja que lleve botones bueno aquí están mis botones lleve el nombre de la extensión del año favorita que es verano y utilizar sin tela cinta ah cinta perdón cinta aquí está mi cinta y mi tela que también tiene que utilizar tela ahí se ve que esto es tela lo coloque así en el mar también como capas de papel para formar así lo que es el mar y ven o lo que es en la número 11 es mi festividad favorita mi festividad favorita para mí es la navidad entonces tiene que tener una fotografía aquí coloque una fotografía de mi familia tiene que tener un elemento decorativo bueno coloque este regalitos este santa por acá así que me escarche porque para mí todo esto es navidad este utilizar capas perdón el título mi festividad favorita aquí está lo coloque aquí mi festividad favorita escribir porque nos gusta bueno esto lo hice por acá porque lo hice asistido sobre verdad lo coloque aquí porque me gusta esta festividad y se hace así con un imáncito que le coloque allí y este nombre bueno eso es todo escribido y el nombre la festividad favorita el tema número 12 era mis inicios scraperos acá está mis inicios scraperos lo coloque acá tenés que escribir sobre cómo comencé en el scrap lo coloque acá en esta este como bolsillo acá que le hice estos son como estos que entregan así en los talleres estos plastiquitos lo coloque acá e utilizar capas de papel bueno acá estoy utilizando capas de papel una encima de otra que lleve sticker aquí está mi sticker acá y un color amarillo bueno el color amarillo está acá en el m2 casero que hice por acá y en el mismo papel de seda que le mostré al principio que también tiene color amarillo y bueno esta es una invitación que coloca acá porque este fue prácticamente como yo comencé en el scrap haciendo una invitación para un baby chagua buscando ideas entonces bueno quise colocar esta acá ok en la siguiente página la número 13 es mi rincón creativo que es esta que está acá el título es mi rincón creativo escribir acerca del espacio lo coloque acá escribir acerca de mi espacio creativo e lista de los materiales mis materiales favoritos bueno acá están la lista de los materiales favoritos que a mí me encanta uno más con lo que está en el tag y color verde bueno color verde que se resalta bastante que en la letra por aquí cumplo con los requisitos por acá el tema número 14 es mi aroma favorito entonces el título es mi aroma favorito hasta acá mi aroma favorito escribir sobre el aroma favorito lo coloque acá lo coloque así como estilo jordan también ajá algo metálico bueno acá con lo que este esquinero así metálico rollitos de papel y uno o varios clips bueno aquí están mis rollitos de papel y mis clip y bueno aquí está el clip sujetando esta bolsita de té que me encantó como me quedó me fascinó mi número más favorito por supuesto es el café ok en la siguiente página no me gusta pero tengo que hacer es esta que está acá no me gusta pero tengo que hacer entonces los requisitos es papel de seda todo este es papel de seda no sé si se nota ahí todo este es papel de seda este es papel de seda también eh bueno y aquí está también el papel de seda también lo coloque acá eh utilizar sólo tres colores mis colores fueron este rosadito verde y amarillo no se toma en cuenta el color negro ni blanco ok eh utilizar estrella bueno aquí está mi estrella aquí está en un falso cosido el falso cosido lo coloque acá en el acá y escribir sobre el tema bueno yo lo coloque aquí en como este estilo taxi así y lo coloque así como un bolsillo que coloque allí bueno y así quedó esta página ok ahora vamos con el siguiente tema que es mi pareja que lleve una fotografía el título en color blanco acá está el título en color blanco que tenga corazones bueno coloque aquí estos corazoncitos que lleve uno o varios botones aquí están mis botones y que tenga algo a aceptar el aceptado lo coloque acá dentro de la página que escribe ok sobre mi esposo y lo coloque así en el siguiente en la siguiente página son mis gustos culposos entonces el título mis gustos culposos que lo coloque por acá que tenga guachitape acá lo coloque mi famoso guachitape casero acá tenga algo azul bueno acá lo coloque con una cinta azul que tenga cinta bueno aquí está la cinta aquí está la cinta bueno aquí también cumple requisitos de algo azul y colocar el journaling oculto perdón en círculos bueno acá lo colocas acá así es tal cual lo hizo ella porque a mí me encantó como como queda así en circulito y la diga que también me encantó como me quedo en el tema número 18 es mis frutas favoritas es esta que está acá entonces el título mis frutas acá está mis frutas favoritas ok eh tiene que tener sellos o dibujo bueno otro sellito que pinté que me encantó porque tenía así una calabacita tan linda este tenía que tener papel rasgado bueno lo coloque aquí en toda la página prácticamente acá acá papel rasgado color rojo bueno lo coloque en las letras y hacer ah bueno y en el guachi también este guachi casero este también que tiene color rojo que cumple con los requisitos la fresita y la patita y hacer lista de los materiales de las frutas perdón esta entonces yo lo coloque así por aquí por todas las cintas le coloque cuáles son mis frutas favoritas ok ok aquí 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 está ok en el siguiente tema número 19 es mi colección a mí me gusta coleccionar muchas cintas ok entonces bueno por eso que están acá dice título mi colección acá está el título mi colección tiene una imagen o elemento de la colección bueno como les dije son unas cintas son las cintas tenía que utilizar lentejuelas o gemas aquí están pasa que la luz yo no sé si se logra ver santo cristo bueno aquí están por aquí en las esquinitas y tenía que tener una extensión de página la extensión de página yo sí la hice por acá así y le coloque una frase allí y otra digi que pinte la hice como deslizable ok y en la página número 20 que es mi cámara y yo esta página me enamoró completamente verdad que si este el título mi cámara y yo lo coloque en la misma imagen de la cámara mi cámara y yo acá está poner burbuja de texto aquí está mi burbuja de texto escribir sobre el tema bueno yo lo escribió acá en este banner que le hice acá escribir sobre el tema ok colocar algo el volumen bueno como ven este prácticamente todo tiene volumen porque bueno en la burbuja de texto tiene volumen y prácticamente yo hice una como que como un layout también de todo esto tiene volumen prácticamente la rosita todo tiene volumen me encantó esta página como me quedo ok y este que tenga dos o más cámara bueno aquí está la cámara por supuesto mi cámara y aquí está otra camarita que le coloque acá ok y para finalizar bueno esto no era requisito pero yo lo hice así que le coloque hasta aquí mi historia continuará para que no quedara esta hojita por aquí así vacía y por la parte de atrás es hasta así le coloque mi nombre y una mariposa esto ha sido todo espero que el vídeo no se no se haya hecho tan largo espero que les haya gustado gracias y nos vemos en una próxima oportunidad adiós a y a y a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!